En conferencia de prensa, la fracción Frente Amplista denunció el problema que enfrentaron los vecinos de Barba con el acuaducto que abastece más de 4.800 usuarios. El diputado herediano, José Ramírez Aguilar, señaló el incumplimiento de lo establecido por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo con respecto al manejo de recursos hídricos. Ramírez advirtió que enfrentarán consecuencias severas si no se tiene un control adecuado del desarrollo urbanístico. Varias corporaciones municipales han demostrado incapacidad, negligencia, irresponsabilidad, falta de voluntad para administrar su acueducto de la mejor manera. Y esto pasa, en primer lugar, por no cumplir con lo que ha establecido el Senara desde el 2007, por no hacer los estudios técnicos integrales del acueducto y en concreto eso fue lo que sucedió en Barba. No han querido respetar los acuerdos que se tomaron desde el año 2007 para que hicieran el estudio técnico integral del acueducto. Además, el representante del Foro Comunal Barbeño por el Agua, Freddy Vargas, señaló preocupaciones por el faltante del líquido. Nosotros queremos desde luego denunciar esa actitud y responsable de parte de las autoridades locales que nos tienen hoy alrededor de 4.800 familias de usuarios a las puertas de epidemias y problemas de salud de la organización. Diputados y dirigentes comunales mencionaron la posibilidad de realizar un cabildo abierto para buscar soluciones que regulen el abastecimiento del agua. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.